Hay que votar hermano, hay que votar, sabemos, mira, están vencidos los rectores del CNE, está vencido la contralora que es totalmente ilegítima, tenemos un presidente ilegítimo, lo que yo estoy planteando es que nosotros tenemos que seguir avanzando, tenemos que ir al 8 de diciembre, votar, tener la mayoría de los votos y a partir de allí seguir avanzando para tener la mayoría del pueblo venezolano, claro que tenemos que salir de este desastre que se llama Maduro, hay que salir de Maduro, hay que salir de este gobierno.